el pasado 23 de junio del 2022 un chavo que cursaba el segundo año de la carrera de médico cirujano de la facultad de medicina de la unam decidió saltar de uno de los edificios y quitarse la vida si me conocen o siguen este canal sabrán que yo estudié medicina pero por diversas razones que si quieren puedo abordar en otro vídeo decidí nunca hacer una especialidad ni ejercer la profesión como tal pero sí les puedo asegurar que durante mi formación hubo momentos en que la sufrí bastante en un estudio realizado dentro de la misma facultad de medicina de la unam se comparó la prevalencia de ansiedad depresión y conducta suicida de los estudiantes de medicina contra los estudiantes de otras carreras para llevar a cabo la investigación se aplicó una encuesta entre los alumnos del primer año y también del último año y luego se repitió esto pero en otras facultades los resultados del estudio muestran que la presencia de ansiedad depresión y conductas suicidas son sustancialmente más elevadas en los estudiantes de medicina y esto sólo empeora cuando los estudiantes se encuentran cursando el último año de la carrera incluso llegándose a triplicar las conductas suicidas y todo esto es un poco peor para las mujeres en un meta análisis publicado por la revista llama se encontró el número de 27 por ciento de presencia de depresión entre los estudiantes de medicina a nivel global siendo esta de dos a cinco veces mayor que la población en general entre los principales factores de riesgo que comprometen la salud mental de los estudiantes de medicina se encuentran la abundante carga académica la carga asistencial las pocas horas de sueño por lo mismo y las limitaciones en la convivencia social otro problema que sufren los estudiantes de medicina es el síndrome de burnout y como señala esta investigación que utilizó el enfoque de la interseccionalidad aquellas personas con diversas identidades marginalizadas sólo sufren más en especial las mujeres no blancas lgbt pero la depresión y ansiedad van mucho más allá de las aulas de medicina como reporte el inyuve 7 de cada 10 mexicanos desde que comenzó la pandemia reportan síntomas de depresión y un 60 por ciento datos de ansiedad también el ineji reporta que desde 2016 año con año aumentan los números de suicidios sobre todo entre jóvenes de 14 a 29 años lamentablemente en medicina está muy arraigado ese pensamiento arcaico de que aquellos que han sufrido depresión o incluso llegan a suicidarse es porque no tenían lo que se necesitaba y que si eso lo sufrieron durante la carrera en realidad no podrían jamás ejercer la profesión una línea de pensamiento que sigue haciendo mucho daño y que en mi opinión deberíamos de extirpar de una vez por todas por favor cuídense mucho y si lo consideran necesario acudan con profesionales de la salud mental la facultad de medicina tiene un programa de prevención del suicidio les dejo el link en la descripción al igual que les dejo los links de todas las referencias que utilicé para grabar este vídeo